Música Primero porque queremos reivindicar a las mujeres, por eso ya digamos hay una casa del camba, pero aquí en el altiplano tiene que haber una casa de la chola. Con recursos propios una joven de 22 años emprendió una actividad que más allá de lo comercial tiene el objetivo de crear conciencia en la población para que pueda adquirir la costumbre de una alimentación saludable. El lugar presenta cuadros pintados a mano, pero también adornos hechos con material reciclable exhortando a los comensales que se puede reutilizar algunos elementos para el cuidado del medio ambiente. Así es la casa de la chola. Un cuadro que representa principalmente los rasgos de una mujer de pollera, de una mujer altiplánica. Aquí podemos ver como las botellas de vino que hemos reutilizado, las hemos pintado, les hemos vuelto una decoración de centros de mesa, pero también hacemos con las botellas PET como macetas, colgantes, y eso también es como una jardinería vertical. Carla recuerda que al inicio no tenía al 100% el apoyo de sus padres porque no creían que este emprendimiento iba a prosperar. Sin embargo, con el pasar del tiempo, logró el apoyo también de algunos amigos. Como que mi papá, digamos, ay, está haciendo cualquier cosa, y tu profesión, y ¿cuándo te vas a comprar tu casa? O sea, siempre la familia piensa que hay ese ciclo, que es como que estudias, eres profesional, sales, trabajas, trabajas ocho horas además, después buscas tu pareja, te casas, tienes aproximadamente dos guaguas, y si te va bien la relación, bien, o si no te separas, eso es lo que piensa la familia. Pero hay otras cosas más que hay que averiguar, que no solamente es esa la felicidad, y es otras cosas. Entonces yo he buscado mi rumbo y he dicho, voy a armar esto, primero lo he hecho sola, y después ya lo he hecho con mi familia. La Casa de la Chola es el primer lugar en la Ciudad del Alto, donde usted va a poder disfrutar de alimentos nutritivos preparados con la quinoa, soya y tarui. Utilizamos una variedad de verduras, pero apoyando a productos locales más que todo, es por eso que no vamos a grandes ferias, digamos, por ejemplo, a La Ceja, hay un tambo que vienen de locales, pero te venden carito, entonces vamos más que todo a laderas, por ejemplo, nosotros traemos las verduras para consumir aquí de Alto Lima, y sabemos que viene de los yungas, sabemos que viene de Zorata, sabemos que viene la papa de lugares que conocemos, como de Patacamaya, por ejemplo, tengo ya una. El mensaje que Carla envía desde este medio de comunicación es alimentarse con lo que la madre tierra nos regala y para quienes requieran el cómo hacerlo, la Casa de la Chola les espera con las puertas abiertas en la zona 16 de Julio. Consuman el fresco de quise de la casera, que es más barato y además la casera es tan consciente que te sirven en vasos de vidrio, que lo vuelven a reutilizar, y no te sirven en botellas de plástico, que tú lo botas y no te haces responsable de la basura, por ejemplo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!